¡Suscríbete al canal! Ocupamos y por las botas de hierro, ¿ok? Para poder ir al templo del agua, ¿vale? Así que vamos a enfrentarnos todo el camino hasta allá. Vamos a llegar rapidito. Y a ver qué tal, a ver qué nos va. Ocupamos primero por las botas, ¿ok? Para así poder llegar al templo del agua. O más bien, estar en el templo del agua. Y aparte ocupamos la túnica azul, ¿ok? ¿Por qué me da tan lento? Permítame. Ahora sí, creo que ya. Ok, les decía, tenemos que ir por la túnica azul. ¡Ay! Justamente caigo en la piedra, ¿no? Vamos a ir por la túnica azul, ¿ok? Vamos por acá. Todo lo de aquí creo que ya lo recogimos, ¿verdad? Sí. Así que sí. Vamos por acá. Si me está dando tirones, no sé por qué. Y perdón, ¿por qué dan mi parado? Es que se me olvidó poner el cronómetro. Ahí está. Vamos a avanzar. ¿Qué pedo? ¿Por qué me da tan lento? What the fuck? Ahora salimos aquí a la vía cacarico. El reino azul es... Tenemos que descongelar primero al batillo ese. Al que está congelado, al pez ese grandozote, a la madre esa. No sé exactamente qué rayos es esa cosa. Es como un pescado, rana, guajolote, yo qué sé. Pero no... En realidad no sé qué sea esa cosa. El hecho es que necesitamos congelarla. Le ocupamos las botas y la túnica, ¿vale? Así que vamos por ella rapidini. Aquí está, por supuesto, nuestra señorita Epona. Vamos a darle una vueltecini. Y se hace de noche. Se quedó uno... ¡Ah! ¡Qué traves! Ahí está. ¡A las manos! ¡Let's go! Este lado... ¿Por qué? Me está dando lag. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. A ver. Detente aquí. Voy a dejar. Ahora vamos a este ladito. Vamos a este ladero. Este lado, sí. No sé por qué era tan lento, la verdad. No sé por qué era tan lento, la verdad. No sé por qué era tan lento, la verdad. Ok, se supone que a mí me debería ir más rápido. Vamos a ver si funciona. Vamos a agarrar cosillas de aquí. Tellas, rupias. Vamos a quitar esto. ¡Ay! Debería de haber ido por... Por el carcaje este aquí a la vía que la digo. Ok. Vamos de regreso, ok. De regreso cuando salga de aquí. Vamos por esa cosa. ¡Ah! Joder. Joder, joder, joder. No, 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 no. Me van a chacalear aquí. ¡Ah! ¡Bájanos! Esto es una pérdida de tiempo, pero... Es que ¿por qué existen esas cosas? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora vamos a dar la vueltezota por acá. Cuidado. Me apreté un botón y se me desconfiguró esto. Vamos por acá. No, no, no. Ok. ¡Sube, sube, 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 sube! ¿Ahí está? ¡No! ¡Auch! No, 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 rápido. No me interesa matar esas cosillas, ok. Así que vámonos de una vez. Por acá. ¡Sube! Por acá. Por acá. Tengo dos corazones menos y apenas voy aquí. Es como que... ¿What? ¿What? Es como que se nota demasiada mi manguez, ¿no? Ok. Soy demasiado manco para este juego. A ver, vamos por acá. Cuidado con esa madre. ¡Ah! 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 Que está concluyendo el martillo. Y... Nuestra ocarina. ¿Dónde está nuestra ocarina? Bueno... Aquí vamos a ponernos esto así. Aquí no ocupo el martillo, ¿vale? Así que me lo voy a quitar. Ahora no está ocarina. Y era... ¡Ah! 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 No se me olvida. Es de mis canciones favoritas de Zelda. Así que no creo que se me olvide. Se abre la cascada. Vamos a entrar con el pejalagarto ese. ¡Ah! Se mete un pejalagarto a la casa. A ver, vamos por acá. ¡Uy! ¡Uy! Y llegamos al reino de zona congeladini. Vamos a ir para acá. Me levanta así. Este... Y voy a intentar metérmelo rapidini. Ok. Voy a hacerlo rápido. Pero tampoco no creo que me salga muy bien. Pero saben, no sé la verdad. ¿Qué onda con esto? Es por acá. Y... Si no recuerdo mal. A ver, permítanme. Sí. Aquí puedo conseguir este. Dos pedazos de corazones, creo. Aquí es... Puedo conseguir dos pedazos de corazones para... Para... Agarrar una vida más. Aquí, de este lado aquí, saliendo de aquí, está el primer pedazo, creo. Si no... Si no recuerdo mal. Pero... Lo difícil es pasar esas cosas. Cosillas, ¿vale? Pasar estos... Bloquecinis de hielo. Y el primer pedazo, se supone que debe estar aquí derecho. Ahí está. No, para allá, güey. Aquí está el primer corazón. Y el otro está ahí adentro, ¿ok? Está en una cámara donde tengo que descongelarlo. Así que vamos a ir por él. A esperar a que otra cosa pase. Ahí. Y ahora es para allá. Tenemos que ir a la parte de... Allá. Estoy guiando por el mapa, ¿ok? Ah, no, 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 no. Bueno, podemos subirnos allá, que es lo bueno. Mucha gente dice, ah, te tienes que regresar, ¿qué hace por otro? Pues no, aquí te puedes subir. Aquí es fácil de subirse. Si recuerdo bien cómo hacerlo. Súbete, 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 ahí, 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 súbete. Puta link. Súbete, 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 súbete. Súbete. Oh, mala. Bueno, en este, ¿dónde es que subí? Sí, en este. A ver, es que se me, es que se me subida. Ahora sí. Y llegamos. Esto se llama... Cadena de hielo. Ok, vamos a avanzar. Cuidado con las cosas que caen del cielo. Bueno, de arriba, las estalactitas estas. Ay, me dio un pinche lagazo ahí. Otro pinche pico. A ver, tenemos que matar a esas tres. Bueno, cuatro, porque el fantasmita ese que se mueve. Ah, no seas mamón. Bueno, no me bajan mucha vida, así que no hay porrún. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, hijo de la chingada? Dale, donde quiera que te des. No mames, pégale, güey. Ahí está, se abre esa madre. Ahora, vamos por acá. Vamos por ahí, ok. Tenemos que ir por acá. Voy a ver si puedo sacar vida de aquí. ¿Qué pido con los controles? ¡Ah! Es lo que me desespera, que el link grande no puede romper los jarrones tan fácilmente. O sea, se le complica un poco romper los jarrones cuando ya esté grande. A ver, ocupamos las cosillas de aquí. ¿Para qué se abrió esa puerta? ¿Es esta puerta la que se abrió? ¿Para qué se abrió esa puerta? ¿Para qué se abrió esa puerta? Sí. Sí, porque creo que no hay otro camino. Bueno. Vamos por esos pinches, este... Rupias estas grises. No se hace falta las de allá. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde se me va a aventar? ¿Sí, verdad? No. Así que era de los que se te aventaron. A ver, subimos aquí. Subimos de acá. Tenemos que agarrar este. Y... No me acuerdo dónde está la araña. Ahí está. Ok. Corre, 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 corre. ¡Uep! Ahora sí agarramos nuestro ganchini. Agarramos la arañita de aquí. Agarramos ya la... El medallón este. O cosas más... ¿Cómo es? Nada. Eh. Vamos por acá. ¿Qué? 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 Como tengo el Toyspies aquí abajo, le rozco en el dedo y se me quita de la pantalla, así ya no agarra el juego. ¡Eh, gente! Ok. Quien sí pude haber ignorado, pero... Sé que hace las cosas interesantes. A ver. Ah, no. Aquí son los muchachos los primeros. Vamos a ver si les puedo dar, porque la verdad soy malo con la puntería. Este uno. Aquí te debería de venir el otro por aquí. Joder. Ahí. No. No, ¿por qué vuelvas para allá? A ver. ¡Ay, güey! ¿Qué haces? No. Venga ya. Ahí está. ¿Dónde se supone que está eso, madre? A ver. Ahí está uno. Toma. Soy mi ma... Es que no quiero arriesgarme a que me vayan a congelar allá, que te bajan un puto de 10 nores. Sal, hijo de la chingada. Sal. Sal de azúcar. Ahí está. Ahí está. No. ¿Cómo que no le doy? ¿Cómo que no le doy? ¡Uy! ¡Uy! Ahí está. Que no, gastamos un chingo de flechones, pero no hay por rumbo. Vamos a subir aquí. Ok. Lo apuntamos para allá. Lo apuntamos para abajo ya. Sacamos nuestros cofres inis. Sí, 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 Navi, sí. Sí. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jajajaja! A ver, nos ponemos este de este lado. Este del otro. Esta dieta ya no la ocupo. Muchas gracias por devolverme la vida. ¡Jajajaja! A ver, agarramos una. ¿Cómo, cómo, cómo me caga esta animación? Porque cada cofre que agarres, se te vuelve a poner. No es como que, ah, ya agarraste el primero, ya no ocupas la animación del segundo, del tercero, del cuarto o del quinto. ¡Aaah! ¡Aaah! Ok. Aquí agarramos el mapa, se supone. No te cagas. ¡Uy! ¡Uy! Ok, llenamos esto, sí. ¡Perfectini! Agarramos el señor Mapini. Y creo que donde está la brújala es donde conseguimos el otro pedazo de corazón, ok. Así que vamos a ir por él. Voy a ir por él. Ahí está. Venimos para acá. Aquí, vamos para allá, para allá, para allá. Volvemos a agarrar más de esta cosa. Y ahora nos toca salir por... ¿Es por esa entrada? ¿Es por ahí? ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde es? ¿Por dónde, jodido, haces la salida? ¿Es por ahí, no? O por ahí entramos, por aquí, venimos, ¿no? ¿Para dónde tenemos que ir? ¡Oh, ya me perdí! ¡Me estoy perdido! ¡Qué puto hielo de mierda! Vamos por acá. Vamos por acá. Por acá. Por aquí pasan Con los pasos Vamos por aquí Vamos a descongelar este pedazo Y aquí se supone que Que, 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 que Que, 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 que ¿Aquí qué onda? Por aquí qué onda Ok, no, por aquí no es Es por el otro lado Pero, ay, que como No sé si la voy a cagar o no A ver, es por el otro Ok, este, para que me entiendan Por aquel lado sí es, pero todavía no Ok, necesito ir por el primero, por la brújula Y por el pedazo de corazón Que me interesan un poquito más, ¿vale? El otro pedazo me lo puedo pasar Muy, muy rápido, el lobo no es tanto Problema, la verdad, el lobo es muy fácil De hacer, ok, aquí es Por hijo de tu No, volteate, güey Ah, puta mierda de mierda Eh, le di sin ver Ah, hijo de su licencia, güey A ver, así Ahorramos más Sí, pues, sí Vamos por acá ¿Dónde está el otro pinche murciélago? No está así, pero la verdad Bueno, de pista, de esta madre Y ocupo el cancho Ocupo el señor Ganchini Ahí está, la agarramos Ahora descongelamos el pedazo de corazón este La brújula, la verdad, no sé si agarrarla o no La verdad, no me da mucha confianza Aquí tenemos un pedazo más de corazón Ah, no, yo digo que no No lo ocupamos en realidad En realidad no lo ocupamos porque aquí no hay muchos laberintos Que digamos todo es Facilini A ver, entonces voy a agarrar este Así Y de hecho No, pues, tengo los dos pegos ya Cuestos ahí Tenemos que guardar uno para el rezo ahora, ¿ok? Hay que guardarlo siempre De llevar uno de más Me gustaría llevar otro flasco Pero no No tengo idea de dónde conseguir otro flasco Si alguien supiera Me gustaría que lo dejara en los comentarios Que nadie comenta nunca, pero bueno Vamos por acá Ay, cabrón, me está equivocando de teclas Sí, pasen por acá Por acá Por aquí Y llegamos No A ver ¿Dónde están hijos de la brigada? Ah, no mames, no me es que le rozó Me rozó la pelota No, no, no Apúntale, güey Y, ¿qué pedo se me trabo ahí? Aquí ya Me estoy trabando últimamente mucho Ok El otro va a salir para allá Ok Ahora sí ya Seguimos con esto No, no, no Subir, no Subir, no Agarralo Empújale Nos subimos aquí Nos subimos Me olvidé que le tengo que apretar para que se suba No, suéltate No, no No quedes tonto No Puto hielo de mierda Agárrate Corre, corre, corre Sube Me desespera mucho la verdad Vamos aquí Usamos otro de estos juegos Espero no se escuche el ruido que está diciendo Lloré Ok, agarramos uno de estos Puta, esa almohada Eje Parece que se pega Vuelte a la cama Vuelvemos aquí Ahora lo empujamos para allá Para que se caiga Salió uno nuevo de este lado Me desespera un poco Tener que estar haciendo todas estas cosas Ok Pues lo que hay que hacer Así lo decidió El señor que inventó Esto que no me acuerdo de su nombre Pero sí me lo sabía Este Agh, sí me lo sabía A ver, vamos a apuntar de este lado Sigamos Ahora agarramos el señor gancho Pegamos ahí Apuntamos con Z Lista, perfecto A ver que las orejeras me están enredando Son dos modelos que estoy haciendo ahorita A ver Empujamos bajo ya Que llegue hasta el final Entonces tomamos esto tranquilamente Empujamos esto para acá Subimos aquí Subimos aquí Subimos aquí Dije Sí, sí, ya sé A ver Subimos Sube Vamos a llenar este flasquicini Perfecto Oh Andamos aquí Lo empujamos para allá Y ahora lo empujamos Bajo ya Subir Apuntamos de aquel lado Aquí se me ha cerrado Porque brincamos en línea No es línea recta Y aún así se agarra Ok Entonces me supongo que es guap No se supone que guap Ok, ahí está el primero Ah, puto Madre Ok, llegamos aquí Vamos a poner esta madre Ok, dejamos el fuego este Espero No haya mucho pedo con el sonido Que está fumando Cuando me voy a la compu Agarramos esto Agarramos esto Vamos aquí Aquí está el señor Lobini Ahí está Como ya les había dicho Era fácil hacer este Se me complica un poco más El de la El del bosque Ok, el del bosque perdido O algo así Que este la verdad Aquí abrimos aquí Agarramos las botas estas La animación del vato Ese que llega La voy a cortar Ok Simplemente porque Me cagan las animaciones O sea, está chido La historia y eso Pero Es como que Hablan demasiado O sea, es demasiado Lo que hablan Pero bueno Vamos Nos vemos de nuevo No, yo no te estoy viendo Si has venido aquí A ver las Las horas Pero dices el tiempo Esto es todo Lo que hay Con una excepción Las horas están Atrapados Bajo esta Oresa de capa De hielo Logré rescatar A la princesa Zora Debajo de hielo Pero Ella Se dirigió Hacia el templo Del agua Que es a donde Tenemos que ir ahora Nosotros Este hielo Es creado Por una maldición El monstruo Del templo del agua Es la fuente De la maldición A menos que destruyas La fuente De hielo Nunca Se derretirá Si tienes Suficiente coraje Para confiar El peligro Y para Confrontar el peligro Y salvar Y salvar Los horas Te enseñaré La melodía Que te llevará Al templo Tiempo pasa Gente se mueve Como un río Fluye Y nunca termina Una mente infantil Se convertirá En noble ambición El joven amor Se convertirá En profundo Afición El agua Reflejada El crecimiento Ahora escucha La sonata Del agua Para reflejarse En ti Esta si es una De las canciones Un poquito Complicadillas Abajo Derecha Derecha Izquierda Abajo Derecha Derecha Izquierda Abajo Derecha Derecha Izquierda Abajo Derecha Esta es la acción Nos va a llevar Al templo ese Ok No es que nos Teletransporta Vaya Ok 21 minutos De video No es tanto Está chido Está chido Ok Aprendemos la sonata Del agua Si verdad Si la sonata Del agua Y este vato Pega a fuga Link Te veré De nuevo Alonilla Ah Mola Ah Mola Ok Vamos a ponernos Las botinis A ver Porque ocupamos Ir con el señor Eh Queje lagarto Que onda Con mi link Negro Abrimos aquí Vamos a meter aquí Nos quitamos esto Y vamos con el señorito Este Wep Wep Ahora por donde salimos Por acá verdad Es por acá Por favor dígame Que es por acá O no No por acá no es O si O no No Creo que si debería haber Agarrado la brújula Vamos por acá Cuidado con esas madres A ver Por donde es Por acá Si es por acá Ok Pues ya salimos de aquí Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá ¿Eso qué es? Sabe Sabe y no voy a despediciar Este fuego ahí Ok Vámonos directamente A por el Señor este Del El peje lagarto Que está congelado Joder Ya se me hacía Que no me había caído En mucho tiempo Vamos por acá Y tenemos que salir Por Por Nadale Nadale Link Mueve esos bracitos Esos pequeños bracitos Creo que voy a hacer un rodeadero Por acá Pero bueno Bueno Pues si No Ok Nos vamos Tenemos que ir a descongelar el bato ese Para que nos de la túnica Esa azul Que nos va a servir Para respirar bajo el agua Ok Si nos va a dar esta cosa No sé entonces Para que conseguimos Las amalgamas esas Pero bueno Bueno Llegamos aquí Nos ponemos aquí Cerquitas de él Ah Me cae Ok Vamos a dar la vuelta La vuelta Porque el tiempo aquí Es velloso Llegamos aquí Agarramos esto Nos ponemos el fuego este Que nos sobró Lo sacamos Quisiera saber Que rayos es esta cosa Que rayos es el rey ¿Qué rayos es? Nos aquí Nos miramos de frente Hablamos con él Oh He vuelto a la vida ¿Ves esto quien me salvó? No estés nervioso Parece que no te resulta fácil Respirar bajo el agua Como una expresión de mi gratitud Te otorgo esta túnica Con ella No te ahogarás bajo el agua O tienes la túnica Sora Es un traje para Para bucear Talla adulta Así que nota la que es de niño Úsala Para no ahogarte Ok Muchas gracias señor Sora Vamos a poner Nuestra túnica favorita Ahí está Perfecto Ahora Si me acuerdo de la canción A ver Venimos por aquí No, no Así Agarramos esto Es así Es Ah Abajo Derecha Derecha Diciendo Ah huevo Ah Ven cabrón Y le damos que sí Esta cosa nos hace un TP Hasta allá Un TP Lago Ilia Creo que no hay otra manera de llegar a este Que yo sepa Pero bueno A ver vamos por este lado Si es por acá ¿Por dónde es? Si no Tengo que pasar por acá ¿O no? ¿What? No, no ¿Por acá no es? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Te dio corazón No me derrumbes Ok Pero allá no es ¿Por dónde es la entrada al templo? Es por Acá Por aquí se supone que consigues las flechas de fuego Entonces la entrada está ¿What? ¿What? Me voy a tirar así directamente Ok Al agua que está acá Se supone que por aquí debe estar en la entrada Ahí está Y si está la entrada Como ven A ver Creo que Ah Estoy perdida ¿Es esa la entrada o qué onda? Sí ¿No? Ahora vamos a poner los botinis Esto es creo que de lo más tedioso que puede haber en Zelda Que es el hecho de ponerte y quítate las botas Ahí llegamos aquí Atamos el ganchini Lo pegamos aquí Ok Y estamos dentro del templo del agua Ok Así que Nada Yo soy amigo Ello Y si te gustó el video Ya sabes que hacer Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!